Defensores, tras el polémico video protagonizado por Henry Páez, Roberto Arboleda y Gonzalo Plata en un club de Nueva York, hemos salido a las calles a preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con estas conductas disciplinarias o qué opina al respecto. Veamos. Lo ponen para que quede el país una buena presencia y lo que van a hacer, ¿qué van a hacer allá? A dar mala presencia, y ahí no por uno y no por todo, porque por uno pagan todito. Que ellos se den una disciplina, ya no deberían estar haciendo eso, aparte, sea antes o sea después, igual está mal visto porque hay unos niños que lo ven a ellos, quieren ser futbolistas y para qué, para estar en ese desastre, esa situación, no me parece. Más disciplina nada más, más disciplina para los jugadores y que traten de ponerse la camiseta como debe de ser en la selección. Están representando un país y yo creo que para todo hay tiempo y sobre todo cuando están representando a la selección, tienen que cuidarse y mantenerse un poco más en su imagen, porque son una figura pública. Está muy mal, está muy mal, porque eso demuestra una mala disciplina. La mala disciplina es parte de ellos y parte del cuerpo técnico también. O sea, estuvo muy mal. Un problema demasiado delicado que se vayan a meter los jugadores en ese tipo de situaciones. Saben que cómo estamos ahorita con los jugadores, los equipos y van a ser semejante... horror, cometer ese semejante... Había un menor de edad. Sí, Kendry Paz, ¿quién estaba? Plata y Arboleda, ¿no? Los tres jugadores. ¿Cómo van a cometerse errores? Hay pocos jugadores que necesitan jugar en la tri y ellos cometen ese error. O sea, no, no puede hacer, eso es algo inusual y algo ilógico, lógico. Eso no debe ser así. Estaban en una institución, tenían que estar directamente a través del Camerino. Ya que perdieron, atrás de buscar lo mejor. Tienen derecho. Tienen derecho a disfrutar. ¿Considerando que hay un menor de edad? Chuzo, ahí sí es por las huevas. Ya están llevando a hacer cosas malas al pelado. Defesores, esta ha sido la opinión Ciudadana. A todo esto, los jugadores ya han salido a dar sus declaraciones y han dicho que la próxima vez que estén libres van a ponerse a leer la Biblia. ¿Tú qué opinas a todo esto? Recuerda, somos la defensa y aquí defendemos la verdad con periodismo. ¡Gracias!